Este equipo tiene una derrota más y es importante los tres puntos del día de hoy. Por fin, Mario, se viene el debut que tanto estaba esperando el técnico de este equipo. Tanto que lo pidieron y ahí lo tienen. Ese central en la defensa que lo pedían hace tiempo. Número 6, Bernardo Silva. Número 9, Leroy Sane. Número 7, Kante. Número 7, Kante. Número 7, Kante. Arranca el partido. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo. Porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más. Bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. Kante. A punto están de recibir este hermoso balón de Kante. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llega a esa pelota. Ahí está Dele Alli. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Márez. Le va a pegar, le va a pegar. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Entra bien y la pelota sale disparada. Llega cortando bien y recupera. Cabre Jesús. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Hazard. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Fernandinho. Tiene opción de pase. La tiene Dele Alli. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí están buscando el contraataque. Y se metió por ahí. ¡Sané! Muy bien Ederson. La confianza que le da el equipo. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar. ¡Rosfo! Si este entraba habíamos dicho que era un golazo. Pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. ¡Rosfo! Y se quita la marca de encima. ¡Rosfo! La quise que lo quiera definiría bien. Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! ¡Rosfo! ¡Bernardo Silva! ¡Rosfo! ¡No, hombre, jefe! ¡Dedicate a jugar más! ¡Qué mejor! ¡Márez! 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 Sócrates para Patatopoulos. ¡William! La tiene Dele Alli. ¡Eden Hazard! ¡Sanik Hazard! ¡Eden Hazard! ¡Buena definición, pero se le escapa! Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Fernandinho. Ahí está Dele Alli. ¡Qué manera de perder el balón! Hazard. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¡Cante! Y bueno, Fernandinho, hay que decirle, pegó muy mal. Víctor Lindelof. Arnaut Ubić. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Bernardo Silva. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? ¿Márez? ¡Cabriel Yesud! ¡Rosford! Bernardo Silva. ¡Atento a que se viene! ¡Cabriel Yesud! ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! La tiene Dele Alli. ¡Cante! Bernardo Silva. ¡Gran pelota atrás! ¡Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0! La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. ¡Ese es Dele Alli! ¡Ricardo Pereira! ¡Ahí le queda y puede ser buena! ¡Cabriel Yesud! ¡Para la próxima, quitando la chancla, papá! ¡Fernandinho! ¡Cante! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Sané! ¡Pierden el balón! ¡Rasford! ¡Sané! ¡Y así le pega la pelota! El referente queda tiro de esquina. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha acumulado el penal. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Entre tiempo, Mario, y el consuelo para uno de los técnicos de hoy. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referente dice que hay que seguir jugando estos segundos, 45 minutos. ¡Márez! ¡Cabriel Yesud! ¡Este es una gran ocasión en el tiro libre! ¡Este es el momento ideal para pegarle bien y romper el empate! ¡William! ¡Descargó todo su talento en ese botín! ¡Un gol verdaderamente excepcional! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Verdad! Fernandinho dio la tenta. Ahí le llega, la va a recibir, pero también le llega la marca. ¡Cin problema! ¡Para llegar esa pelota! ¡William! ¡Ahí va! ¡Delone! Fernandinho Le pega el alto No se le dio el cocorreza que fue lejos igual Cuando tú tenés fe, hay que pegar Sani Kanté Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puedo decir llegó suave Deja el peluche en su casa Vincent Kompany Lateral Mares Fernandinho Vincent Kompany Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Arnaut Pobl Gol Otro gol Resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos golas de diferencia Esta puede ser buena Roscoe Pero lo ha visto bien Y ahora lo ha visto bien Será córner el último en tocarlo Fue un defensor Tiro de esquina justo al corazón del área Se aleja el peligro del área En rechazado el balón William Y ahí lo tiene nuevamente Y ahí lo tiene nuevamente otro córner Tiro de esquina al centro del área Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Llega cortando bien y recupera Con la pelota al lava Hazard Cayo bien el centro del área Pero está marcado Vincent Kompany Sócrates Papastatopoulos Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Mares Gabriel Jesús Le llega la pelota Está estorbado por una marca No controla Le puede dar Mares Atento Es capaz de meter el balón al área Deleoli Ahí está el disparo Enamorando con su fútbol No falla un pase Fernandinho Mares Oportuna intervención Levantando el balón Mares Fernandinho Ahí está para cruzarla Deleoli No se viene Ahí queda la bocha Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contrato Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Víctor Lindelof Quedan 15 minutos En este partido Deleoli Ha picado esa pelota Y decí que le pegó con la buena Imagínate si le daba con la mala La pinchaba Me parece que se le cambiaron los botines No creo que le pegue nunca tan mal Como le pegó ahora Canté Ahí se viene y lo va a tener Rashford Fácil recuperación del balón Tienen la bocha Y se van volando Ahí está Deleoli Gabriel Jesus Ocasión grande Para Deleoli Cerca el estado De aumentar la ventaja Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Fernandinho Rashford Soné Y le pega con un tubo Ahí está Gol Podrán haber perdido el partido Pero no el espíritu de competencia Igual el festejo Bastante mesurado El partido por ahora Dos a uno Arnautovic Arnautovic Fernandinho Gigante Esca tajada Uno para la tranquilidad En los últimos minutos del partido Desde el córner Tiro de esquina Léndolo Ha pasado muy pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza Se está notando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Yo creo que la gente está un poquito así como molesta No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo Les queda la pelota en la mitad de la cancha Hermosa asistencia y peligro En el segundo palo está Hazard Ahí levanta el balón alejándolo del área La tiene Dele Ali Arnautovic Fernandinho Mares Le puede dar Mares Se viene el córner que puede definir el partido Y los hinchas comienzan a calentar el partido con sus cánticos Marito los escuchás Y como no los voy a estar escuchando Tendría que estar Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Una enorme victoria Tres puntos que además los obligan a escalar en la tabla Putaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaotaota Gracias.